¡Aguzador! Es más, una vaina que le dijo a todos, Simón Bolívar dijo dos cosas muy importantes, que maldito sea que te profané su tumbe, ya murió Chávez y fue el primero que tuvo que caer. Y también dijo, maldito sea que el soldado que voltea su arma contra el pueblo, si ustedes la llegan a hacer, todos ustedes van a morir igualitos, hermanos, por la maldición de un verdadero libertadoso que también fue Oscar Pérez, hermanos.